Tengo unos 20 años haciendo esto y muy pocas veces me he puesto nervioso al tener una mujer tan hermosa ahí cuando compartimos la pantalla en este momento, la verdad, tengo que confesarlo. Bueno, a ver, Maribel... Tengo que eso. No, estoy siendo sincero, Maribel, la verdad. No, pero es verdad. Alego, alego lo que ves. No, no, sí. Bueno, ahora... Ya te has visto que era una de esas horas de la mañana. Sí. Bueno, Maribel, me comentaron que tú eres bien a la onda con esto de las redes sociales, las nuevas aplicaciones, y estamos por ahí revisando un poquito los trabajos que tú realizas en esos momentos libres que nos permite esta pandemia. Por ejemplo, el FaceApp, que es una aplicación. Tenemos esta imagen, que la vamos a ver a continuación. Bueno, cambiando de género un poquito, Maribel. Ahí está, la estás viendo en pantalla. ¡Qué guapo! Ella lo subió. Tú misma la subiste, ¿verdad? No tienes miedo en compartir eso. Cuéntanos cómo te animaste. Oye, es que ahora con la pandemia yo he hecho muchas barbaridades. He hecho TikToks que son muy divertidos. Y el otro día como vi que estaban haciendo hasta la versión hombre, digo, no quiero ver cómo me veo de hombre. Y me veo como un poco gay. No. Un metrosexual. Pero de pelo en techo. Coqueto. Pero de pelo en techo. Coqueto. Yo me quedo con la versión. Es para la comunidad gay. Sí, yo me quedo con la versión mujer. Me quedo... Definitivamente. Me quedo loco, definitivamente. Pero si hay que advertirse ahora. Yo pienso que es que... Yo cuando veo las noticias me deprimo mucho. Porque ves lo que está pasando. Es demasiado triste. Pero hay que ponerle un poquito de alegría, de buena actitud a la vida. Porque si no, este encierro puede ser muy triste. Entonces, si no le pones un poquito de actitud y de alegría. Yo el otro día me puse a bailar contra un espejo. Y hice un baile con el espejo donde bailaba conmigo misma. Y en fin, me divierto. Y no importa la edad que tengas. Tú no oigas nunca que si tienes tal edad no puedes hacer tal pose. Mentiras, puros cuentos de amargados. Tú haz lo que tú quieras. Sé feliz. Son puros cuentos. Lo importante es ser feliz. Qué ejemplo. ¿Qué es lo más loco que hiciste en la cuarentena? Algo que de repente no pudiste hacer porque tenías mucho trabajo. Y ahora aprovechaste de nacer durante la cuarentena. Coméntanos. He hecho TikTok. Son bien complicados de hacer. Los chavitos lo hacen en un minuto. Pero a uno se le complica mucho. Por ello me he divertido mucho. Hice uno con mi nuera, uno con mi sobrina que estamos bailando. Un baile que está muy de moda así. Y luego ya mueve sin pie. Lo bailamos si quieres. A ver. ¿Te animas? Claro. A ver, ya, va. Bueno, vamos a seleccionar entonces ahí el ritmo apropiado. Maribel, ¿cuántos años de carrera realmente nos has invadido con...? ¿Cuál es el recuerdo más lindo de tu carrera profesional? Seguramente son muchos. Espero uno que te haya grabado, que te haya clavado en la vida misma. Mira, yo he hecho 40 películas. He hecho 10 telenovelas. Pero lo que más hago es cantar. Porque viajo por todo Estados Unidos. Bueno, Bolivia he tenido la suerte de ir muchas veces. Y con un público tan divino que me ha apoyado tanto. El cantar es muy bonito porque pisas muchos escenarios, conoces muchos países. Y estar ahí en el escenario en vivo y recibir el cariño de la gente es muy emotivo. Me lo llevo en el corazón, sí. A ver, Maribel, ¿te animas a cantarnos algo? Yo sí que es muy tempranito, hay que afinar la garganta. Tú eres muy profesional. Primito, cántanos, por favor. Por favor. El público boliviano quiere escucharte. Por favor. Te lo imploro, Maribel. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar. Dime lo que hiciste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trolo ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero Bolivia, sigo siendo el rey. Páseme el tequila, por favor. Yo sé que es muy tempranito, pero páseme el tequila. Esto hay que celebrarlo. Para quitar la garganta, señores. Por favor. Qué placer tenerte, de verdad, que cada vez que llegas no solamente nos deleitamos con tu voz, sino me encanta cada traje que ella luce y lo luce de manera impecable. Eres un artista completo. En Bolivia te queremos mucho, de verdad. Y te extrañamos. Yo también tengo mucha ilusión de regresar a Bolivia. Recuerdo con tanto cariño siempre que voy a cantar allá. La gente tan linda. Los trajes de las cholitas que son tan hermosos. Y aparte, ellas me han regalado un sombrerito precioso que yo no sé cómo les cabe en la cabeza. Porque yo soy muy cabezona, decirte. Ese sombrerito, yo no sé, tendría que hacerme un chonguito para meterme. Y muero por ponerme un vestido de cholita. Siempre que voy digo, ay, tengo que conseguir uno la próxima vez para ponérmelo porque es precioso. La siguiente que llegues me encantaría verte toda vestida de cholita y bailando la morenada. Sí, sí, y así va a ser. Bueno, Maribel, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Si me permites 30 segundos nada más, puedes hacerme realidad un sueño. Yo siempre quise compartir con una artista de talla, pero de la tuya. O sea, 10 escalones mucho más arriba de lo que uno puede... A ver, ¿puedo hacer? ¿Me voy a poner de pie? ¿Estaba sentado? Muy bien, ahora sí. Muchas gracias, perdón a los servidos. A ver, vamos a hacer una actuación. Yo voy a improvisar algo y tú me sigues la onda. Como si estuviéramos en un set en este momento. Algo sencillito. ¿Te parece, Maribel? Se anima a una actuación. Una actuación. Una improvisación. Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción. Maribel, Maribel, tú has frustrado mi carrera como futbolista. He querido intentar ser director técnico. También le has puesto barreras. Me tuve que dedicar al periodismo. Dejarlo todo por ti. Pero me dejas solo ahora. Por favor, Maribel. Te fuiste a México. ¿Por qué me hiciste esto, Maribel? Contéstame. Mi amor, ¿por qué? Es que no tenías lana, mi amor. Y yo, de no me podías mantener. Y yo como mucho. ¿Y qué hago, papito? Yo no me podía ni de comer. Yo tenía que buscar. Pero ya puedes venir. Ya puedes venir. Aquí está mi marido que te va a esperar con una pistola, un tequila. Y te va a matar. Y te casaste. Y te casaste. Lo único. Te casaste. Está bien. A continuación, escenas del próximo capítulo. Richard Muerto. Maribel. Te mando un beso. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos que te despidas de tu público boliviano. Que nos des tu mensaje. Y de verdad, muchísimas gracias por el contacto. Olivia, gracias por tu amor. Que Dios los bendiga. Que los guarden la palma de su mano. Arriba los corazones. Por favor, no pierdan la sonrisa. No dejen de soñar. Si todos estamos unidos, vamos a salir adelante de esta pandemia que ha sido un gran maestro en nuestras vidas. Entonces, tenemos que salir de aquí fortalecidas, mejores personas, que Dios los acompañe. Y muchas gracias por permitirme la oportunidad de llegar a este pueblo maravilloso que es Bolivia y que está siempre en mi corazón. Los quiero mucho. Gracias, Maribel. Y tomo tus palabras y vamos a despedirnos con alegría. ¿Te parece? ¿Bailamos? Vamos, bailamos. Bailamos. Un tiktok. Un tiktok. Vamos, eso. Dice. ¡Suscríbete!